... Una de la tarde, 19 minutos más de las regiones en el Caribe. En Atlántico, un hombre fue detenido cuando transportaba pólvora en un bus de servicio público. Las autoridades advierten sobre el peligro que esto representa, por lo que intensificaron los controles en las carreteras. Argenmiro Pion, ¿cómo avanzan esos operativos? Alejandra, buenas tardes. Mire, seguimos aquí sobre la vía oriental a la altura del municipio de Sabanaga. Donde se realizan fuertes controles sobre las vías. Aquí la policía está parando buses. Lo que hacen es requisar todo el equipaje, todos los paquetes que llevan los pasajeros para evitar que la pólvora sea transportada en los buses. Nos dicen las autoridades que este mes han incautado 40 kilos de pólvora, pero además han encontrado 440 botellas de licor adulterado. Todo esto se ha podido hallar durante estos operativos que se están realizando. Y así encontraron también la pólvora en las últimas horas en un bus de servicio público. Más de 100 unidades de pólvora del llamado tiro de mecha las llevaba un pasajero como equipaje de mano en un bus de servicio interdepartamental. Es un caso delicado porque puede originar riesgo para los pasajeros y la tragedia que normalmente se han visto en otros países con la explosión de esta pólvora en un vehículo de pasajeros. La policía realiza operativos en las entradas y salidas de Barranquilla para evitar el transporte en buses de servicio público de este material explosivo. Los pasajeros dicen que es muy difícil saber si la persona que llevan al lado en el bus transporta pólvora. Digamos que es un riesgo porque digamos que vamos en un bus de transporte público, la pólvora con combustible, eso es digamos que aterrante. Ni Dios lo quiera una chispa y ni Dios lo quiera una catástrofe. Pronto puede explotar y hay perjuicio para todos. En Atlántico la preocupación aumenta igual que el número de lesionados con pólvora este año. Por eso las autoridades insisten en el llamado a los colombianos. Compartamos esta Navidad feliz, o sea que no hayan más quemados ni niños ni niñas adolescentes en nuestro país y que vivamos una Navidad y un próspero año 2019. La policía reportó que toda persona que sea sorprendida con pólvora en su poder de forma ilegal será sancionada como lo dispone la norma. Amigo, amigo. Bueno, mire, en el departamento del Atlántico, incluyendo la ciudad de Barranquilla, se reportan 59 personas afectadas con pólvora entre intoxicados y quemados. Este año, aquí donde nos encontramos en el municipio de Sabana Grande, es una de las poblaciones donde no hay personas afectadas aún. Y es el llamado en el que insisten las autoridades no usar pólvora en este fin de año para no dañar las fiestas. En Sabana Grande, Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol.